Música Esto lo hago con mucho orgullo, representar a mi isla, a mi pueblo, es la que ha sido algo tan grande que esto lo hago por ustedes, de verdad muchas gracias. Yo lo único que tengo que decir es que de verdad fue un orgullo poder representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y poder traer esa medalla de plata que con mucho orgullo se la obsequiamos al pueblo de Puerto Rico. Igual que mi hermano, quiero darle las gracias a todos por el apoyo que nos han dado. Gracias a ustedes pudimos conseguir esa medalla. Nosotros veíamos en Facebook todos los comentarios y todo durante la competencia allá y eso de verdad que a uno le llega y hace a uno pajarse más en las competencias. Le doy las gracias a Dios porque sin él nada de esto sería posible, a mis padres que están aquí y a todos ustedes, al municipio de Salinas y a la alcaldesa por todo este reconocimiento y a la juventud y a todos los niños que estén aquí, les quiero decir que siempre luchen por sus sueños, que todo en la vida puede ser posible en la medida en que nosotros creamos que es posible y que si ponemos a Dios en todo lo que hacemos y creemos en nosotros mismos podemos lograr lo que sea.